La Dirección General de Salud Pública ha confirmado 6.409 casos nuevos en Castilla-La Mancha por infección de coronavirus correspondientes al viernes, sábado y domingo. Por provincias Toledo ha registrado 2.655 positivos, Ciudad Real 1.465, Albacete 931, Guadalajara 786 y en la provincia de Cuenca se han registrado 572 nuevos casos. Según los datos facilitados ayer lunes hay 1.632 personas hospitalizadas por coronavirus en cama convencional. En la provincia de Ciudad Real los ingresos ascienden a 453 y en el Hospital Mancha Centro se encuentran hospitalizados en cama convencional 150 pacientes. En cuanto a las unidades de cuidados intensivos hay 215 personas ingresadas que necesitan respirador. Durante el fin de semana se ha registrado el fallecimiento de 86 personas por coronavirus en Castilla-La Mancha. En la provincia de Toledo 37 fallecimientos, en Ciudad Real 19, 13 en Albacete, 7 en Guadalajara y en Cuenca 10 fallecidos. Desde que comenzó la pandemia han muerto 4.894 personas.